Bismillah al-Bahman al-Bahim Rabbi Ishmael al-Isadri wa Yaseel al-Yamri Wahluh Datamilisani wa Afqahuhu Qawli Hay un tema muy importante antes de empezar a hablar sobre el amor, el verdadero amor Si existe realmente el amor en el Islam Y después que aclaremos esa parte del amor en el Islam Viene la consideración del amor Y por último la enfermedad de la cirugía plástica o ese apego que se da Por ahora quiero hablarle un punto importante Llorarle a los muertos Que puede afectar esto en la vida personal del individuo No llorarle a los muertos hace perder la naturaleza humana y el sentido del amor Una cosa trae la otra ¿Quién iba a pensar que el tema de creer que el ser humano no puede amar a Dios Puede llegar a repercutir hasta en nuestra vida social Haciéndolo insensible por las cosas naturales El efecto de decir Los hombres no lloran mijo Pudiera llegar al caso de ver a nuestros padres morir y ser tan inhumanos De no llorarles La religión para muchos que no saben y creen que saben Se convierte en una enfermedad Tan nociva que lo acaba a ellos y a la sociedad Es triste ver que se han olvidado de la verdadera sunna de nuestro profeta Mohammed Salasala ¿Qué sentiría nuestro profeta Mohammed Salasala cuando se enterara que algunas escuelas de pensamiento islámico y hasta cristianos les prohibió llorarle a sus muertos y mucho menos ir a visitarlos en sus tumbas? Cuando me hice musulmán el hadizo dicho Que más entró en mi corazón Es cuando el profeta Mohammed Salasala decía Que debemos divisitar a los siguientes puntos A los enfermos y al cementerio Para que nuestros corazones se vuelvan sensibles Y acepten la muerte como un hecho inevitable El profeta Mohammed Salasala dice el sagrado Corán Él no habla por propio impulso No es sino una revelación que se ha hecho Corán 53, Aleya 3 y 4 Si exploramos la verdad del islam Descubriremos que debe guiar a la comunidad islámica El sura 33, Aleya 21 dice En el envío de Dios tenéis ciertamente un bello modelo Quien cuenta con Dios y con el día Y con el último día y que recuerda mucho a Dios La escuela de pensamiento Shia 100% Acerta que se puede llorar a los muertos Y a su vez que el hombre puede llegar a amar a Dios No hay duda Por lo tanto hablaré de una pequeña escuela de pensamiento Sunni No todas Sino que algunas escuelas de pensamiento Sunni Por no decirle Por no decirle Los Guajabis Que no pueden llorarle a los muertos E incluso Me tocó ver que en los funerales De cementerios como Albaquí en Medina No pueden estar las hermanas islámicas Ya que son a su parecer Las más lloronas Aunque Dios se los prohíba Hoy voy a hablar De estos puntos Dicen Los libros La tradición de la escuela de pensamiento Sunni Que el mensajero de Dios lloró en varias ocasiones La tradición del santo profeta En lo concerniente a la prohibición De llorar a los muertos Vamos a ver un punto claro Donde ellos mencionan La tradición del santo profeta En lo concerniente a la prohibición De llorar a los muertos Fuente de esta tradición Algunos de ellos Dicen que no se debe llorar Abdulazm Neumar reportó que Hapsa Se lamentaba por Humar Cuando estaba muriendo Humar dijo No te inquietes Hija mía Que no entiendes Que el mensajero de Dios Salazar Dijo Que los muertos serían castigados Si su familia los lloraba Esto está en Sajihu Muslen 2.639 Y en otra tradición Humar narró que el profeta había dicho El cuerpo del fallecido Es castigado en la tumba Cuando lo llora Esto está en Sajihu Muslen 2.639 También Misají 4.220 22 En Neumar reportó Que cuando hirieron a Humar Este se desmayó Y hubo un fuerte lamento por ello Cuando volvió en Sirijo Acaso no saben Que el profeta dijo Que los muertos serán castigados Por los lamentos de los vivos Esta en Sajihu Muslen También en 2.639 La traición de Humar Y su hijo explicada por Aisha En Neumar dijo Que cuando fueron a Medina Y Humar fue herido Suhaib vino llorando Y lamentándose Hay de mi hermano Hay de mi soporte Al ver aquello Humar dijo Acaso no sabes O acaso no has oído Que el profeta dijo Que los muertos Serían castigados Por los lamentos de los vivos En Neumar dijo Que había ido Donde Aisha Y le había comentado Lo sucedido Esta dijo Juro por Dios Que el profeta Nunca dijo Que el muerto Sería castigado Por los lamentos De su familia Lo que el dijo fue Dios incrementará El castigo El no creyente Cuando su familia Se lamenta por él En verdad Es Dios El que causa Risa y lamento Nadie puede llevar La carga de otro En otra narración Kasim En Neumar dijo Que cuando las palabras De Humar Le fueron comentadas Ahí ya está Esta dijo Has narrado algo De quienes no son mentirosos Ni se sospecha Que lo sean Sino que No escuchan A veces bien Eso está En Sajiu Musleh Kitahuyanais Capítulo 9 Tradición número 22 y 23 Una tradición similar Ha sido registrada En Sajiu Musleh Sajiu Buhari Sunnah Termidi Que Gishanem Neumar Relata desde su padre Que cuando ahí se oyó Que Abdullah Neumar Había dicho Que el muerto Sería atormentado Por los lamentos De la familia Ella dijo Que Dios perdone A Neumar Él oyó algo Pero no pudo Retenerlo bien Lo que pasó Fue que la procesión Para enterrar a un judío Pasó por el lado Del profeta Mohamed Salazar Y los miembros De su familia Lo estaban llorando Al ver esto El profeta dijo Ustedes lo lloran Pero él está atormentado Eso está En Sajiu Musleh Kitahuyanais Capítulo 9 De acuerdo a Nahuawi Falleció en el 636 Después de la ejira El comentarista De Sajiu Musleh Las narraciones anteriores Son las que han sido Narradas por Humar Y su hijo Abdullah No obstante A ella los consideró Ignorantes De las verdaderas palabras Del santo profeta Salam El mensajero de Dios Salasalan Le ordenó a Humar Que no prohibiera Llorar a los muertos Esto también es importante Los libros de Sunna Nisai Sunna Emne Maji Y Musna Emne Hanbal Registran las siguientes narraciones Salam Abinastra Relató que a Bujureira Que uno de los familiares Del profeta murió Las mujeres se reunieron Y lloraron al muerto Humar se levantó Y les increpó Por lo que están haciendo El mensajero de Dios Le dijo No las detengas Humar Si sus ojos están húmedos Es porque sus corazones Están apesadumbrados Y solo ha transcurrido Un tiempo corto De su sufrimiento Esto está En Sunna Nisai 2.19 Y Musna Ahmad Hanbal Sunna Emne Maji Kitabul Yanais Ahmad Emne Hanbal Sito desde Guajab Emne Kaisab Y Mohamne O'ambre Que Salam Abinastra Estaba sentado Con Abdullah Emne Omar En el mercado Cuando una procesión De un muerto Pasó por allí Y la gente lloraba Cuando Abdullah Emne Omar Los criticó Por estar llorando A su muerto Salam Emne Asra Le dijo No digas eso Porque he sido testigo Y he escuchado A Abu Huraira Que una mujer De la familia De Marwan Falleció Marwan le dijo A las mujeres Que no la llorara Abu Huraira Le dijo Que no las detuviera Ya que el mismo Había sido testigo Del incidente Cuando el mensajero De Dios Le dijo a Omar Que no le prohibieran A las mujeres Que lloraran A un muerto El mensajero de Dios Había dicho Dejalas Hijos de Hattab De seguro Sus almas Están tristes Sus ojos Están húmedos Y es un incidente Muy reciente Eso está En Musna Asma Zambal 2 273 Esto es importante Porque El llorar Sensibiliza Me acuerdo Me acuerdo Que cuando llegué A Irán Y empecé A ver A los hermanos Iraníes De 40 70 80 años Llorando Me asombré Porque yo nunca Vi En mi país En Buenaventura En Colombia Llorar A una persona Mayor O a mi padre Ellos me habían dicho Que nadie podía llorar En todo eso Me vi como Besaban A sus familiares A su esposa A sus hijos Me prometí Yo llegar A Colombia Y besar A mi mamá Porque tampoco Lo hacía Y tampoco No vi nunca Que mi papá Besara a mi madre Cuando llegué A mi ciudad Dije yo No Yo voy a besar A mi mamá Lo he aprendido Del Islam Y voy a hacerlo Cuando me acerqué Poco a poco Me iba acercando A mi madre Faltando un metro Para acercarme a ella Se me cerraron Los ojos Y los de ella La besé Con ojos cerrados Era muy difícil Para mí Tenía el corazón Apretado Fuerte Y al lado Besé a mi hermana Y ella Así que se sorprendió Y me dijo Es que te vas Nuevamente Diez años Para Irán Yo no Estoy aprendiendo A besar A mis Seres queridos Y a besar A los que en verdad Me aman Y besar A los que no quieren Amarme también Uno de los principales Punto importante Que aprendí De mi esposa Fue que me dijo Cuando Ya tenemos hijos Quiero que me bese En mi casa Cuando llegue Y cuando se vaya No porque usted Es muy hermoso Hijo Sino Para que mis hijos Aprendan Lo que usted no supo Aprendan Que ellos Aprendan A besar Y tengan Sensibilidad Y aprendan Esa asuna Del profeta Mohamed Salas Fue allí Que empecé A besar a mis hijos Me costó Me costó Me costó bastante Días En la compañía De Abdul Rahman En el Sahih En el Sahih Volumen 2 Volumen 2 Página 636 Cuando falleció Subibrahíf La siguiente narración Ha sido mencionada En Sahih Buhari Sahih Musleh Y su Navidad Anas Anas De acuerdo a Anas Emne Malik Cuando Ibrahim El hijo El profeta Murió El profeta Mojamos A la sala Dijo No cubran hasta que yo lo vea Luego acercó hacia el cuerpo Ibrahim Llenó de olor Y pena La sunna Tirmidí Se narra desde Jibril Emne Abdul Nazarí Que el profeta Tomó la mano De Abdul Rahman Emne Uf Y lo llevó Hacia donde Se hallaba Ibrahim Su hijo En el lecho De su muerte El profeta Lo abrazó Y lloró Abdul Rahman Emne Uf Le pregunta El profeta Están llorando Si tú habías Prohibido llorar El mensajero de Dios A la sala Respondió No Yo prohibí Dos tipos De llanto El de la gente Necia Y el de los pecadores El llanto En el momento De una calamidad Rasgarse las vestiduras Y lastimar los rostros Y dar gritos satánicos Esto está En sunna Tirmidí Volumen 4 Páginas 226 Kitabul Janay Por su nieto También lloró Usama Emne Saad Reportó Que se encontraba Con el santo profeta Cuando una de sus vidas Le envió un mensaje Informando que su hijo Estaba muriendo El mensajero de Dios Acompañado por Saebne Ufada Maad Emne Yabal Y yo Fuimos a verlo Le trajeron el niño Sus ojos se llenaron De lágrimas Saad preguntó Que es esto Mensajero de Dios El respondió Esto es la compasión Que Dios ha puesto En los corazones De sus siervos Y Dios muestra compasión Solo con aquellos Siervos Que son compasivos Asimismo Realmente Hacen Lo que nosotros Vemos Unos corazones Tan fuertes Pero eso es todo Por ignorancia Toda esa gente Que uno ve Unos grupos Ignorantes Que llegan al suicidio Que acaban vida Eso es ignorancia Y no es el islam Bispela El Rahman El Raheel Hida jana Surullahi Y al-Fat Waraita Nasi Adhkuluna Fidmina Fajar Fasave conduce Hamed Nabi Er estaba Fajar Juan Fajar 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 Fac Manuel Fajar 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 A